Directora de Salud Pública, Secretaría Encargada de Salud, una gran jornada de vacunación. ¿Cuál es la idea que se tiene para este sábado 23 de octubre? Bueno, el departamento de Risaralda ha venido haciendo una tarea muy importante en el Plan Nacional de Vacunación. Hemos ocupado los mejores puestos a nivel nacional en este Plan Nacional de Vacunación y este 23 de octubre el señor gobernador nos insistió en hacer nuevamente una gran vacunatón contra el COVID-19 aquí en la gobernación de Risaralda. Estamos esperando a todas las personas mayores de 18 años que a la fecha no han recibido su vacuna contra el COVID-19 acá en la gobernación de Risaralda. A partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenemos un equipo humano completo. Para hacer esta gran jornada de vacunación esperamos aplicar más de 1.500 dosis de esperanza. Muy importante tener el documento de identidad, no haber recibido ninguna vacuna hasta el momento. Es decir, que esa sea su primera dosis contra el COVID-19 y qué debe tener la persona para asistir a esta actividad. Así es, lo más importante es ser mayor de edad porque no vamos a vacunar en esta gran jornada menores de edad, ser mayor de 18 años, tener el documento de identidad a la mano y obviamente que no haya recibido ni primera dosis ni un esquema completo. Y para los migrantes regulares que ya tienen su cédula de extranjería o su permiso permanente expedido por la migración Colombia, también los estaremos vacunando aquí el sábado 23 en la plazoleta de la gobernación.